No sé, es una mirada que tú quieres y yo me diré, te esperamos No me comprendes No me comprendes No me comprendes No me comprendes Girl, I'm a baby I'm really feeling como te mueve Fresh, so fresh Girl, I'm a baby Como tu labio, mira me dice Fresh, so fresh Girl, I'm really feeling como te mueve Fresh, so fresh Tú sabes más que, oye Solo, solo un flecha como Rani, lo beso como el Rani De la ciudad de Antonio, con Marte de Ayurani Donde piden coje, shorty, axo, mam Baby, que eres posa, tú eres más posa Tienes que lucirte pa' echar unión Que tú necesitas, ma' y de un periñón Yo tengo lo bueno pa' seguir a vacilón Dale mano pa' to keep going, tell me all Por si no sabes aguanto, si me dejas te abogando Tú eres virgen y yo soy santo Me cuento que te dijeron que te ves como un poco No hay que ser más santo, dame eso, grita Girl, I'm really feeling como te mueve Yeah, baby, I'm fresh So fresh Girl, I'm really feeling like Como tus labios brillan, me dicen Fresh, so fresh Tú estás buena como vino, son felitas pa' la guerra Ese cuerpo te llenó, make it hit, dámelo Como hay que tú te llamas, a mí me dicen que Represento en Guay, soy dominicano Donde que tú eres ma' How you make it to me Ya que te la rancha y voy de acá Wanna take you to my crib pa' hacerte muchas cosas Que tú crees de mi cama, mi amor Con rosa y chocolate, en el sipa de rebola Little Sunday, por levarte Dime de eso, sin más de eso Trébateme, venga eso Dame carne como un beso Quiero me gustan los huesos Déjame ir a estos besos Y no te hagas la tonta que yo sé, tú sabes de eso Oíste, ma' Que yo sé, tú sabes de eso Girl, me tenia I'm really feeling como te mueves Fresh, so fresh Girl, me tenia Como tus labios brillan, me viencen Fresh, so fresh Definitivamente los mejores Tú sabes lo fantástico Ali Demi, bro Ustedes saben que están fuera de liga No tienen competencia, ok? Tranquilo Papi, póngelo con calma Que tú sabes que yo soy la razón por la que Varios dejaron de hacer reggaeton Ok? No te pases fresco Esto es pa' la gata Me comprende? The real Ken, baby No sé Haciendo la cosa a mi manera Pa' que le duela N-A-U-Z The real Ken o Ben Y Esto es de Puerto Rico, New York City La República Dominicana pa'l mundo Haciendo... A mi manera, bebé Tú sabes Lo fantástico ¡No, no, 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 no!